Desvierto, sin sentido Noche solitariamente vivo Tu calor se fue, envuelto en los desaciertos Algo que no pude ver, y hoy creo saberlo He estado huyendo demasiado tiempo Algo tiene que cambiar Antes de algún movimiento Tengo que empezar a revolver Te espero sin motivos Sigo inocentemente prendido Siempre adentro de recuerdos Viejos caminos detrás Sonidos a meses desiertos Promesas que no llegan He estado huyendo demasiado tiempo Algo tiene que cambiar Antes de algún movimiento Tengo que empezar a revolver Huye, no pierdes tiempo Algo tiene que cambiar Siento que ya no hay más tiempo Tengo que empezar a revolver ¡Gracias! 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 Tengo que empezar a revolver 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 Tengo que empezar a revolver